Huella Verde El programa de contribución social del Banco de Desarrollo Productivo Mi nombre es Aide Jimena Gumiel y en mi familia somos cinco integrantes, mi esposo, yo y mis hijos. Yo siempre he estado aquí en Sucre, siempre vivo, pero yo soy de Potosí, de Zabelo. Yo aquí en mi casa no más hago pancito aquí en Alto Sucre, yo tengo una panadería que hacemos pan, mi familia hacemos pan, pan de batalla y a la misma vez yo soy chofer, se parto pan y también hacemos, eso sería mi emprendimiento. Pancitos hacemos y rosquete también, pan de batalla más que todo, cada día, pan de queso, gaspa, mesa, también hacemos panes dulces, los pillos, para las fiestas, para todo eso, para todos los andos los rosquetes y para las fiestas hacemos cosas también, chancho, pollo, esas cosas. Ahora estamos seguidamente tres, cuatro años ya, mi esposo siempre hacía, ellos son panaderos, desde más chicos ellos siempre lo han hecho, pues hace tiempo ya su papá de ellos les ha dejado ese, como digo, ese profesión o qué sé, no, que les ha dejado a ellos, que sabían hacer siempre ellos. Y también como surge la idea, porque digamos la plata hoy en día ya no alcanza, por eso digamos nos hemos puesto la idea para trabajar los dos. Me he conectado con, en una reunión tengo de Cruz de Madres, cada viernes nos juntamos, ahora también acabo de llegar ahí, nos hemos ido a juntar, en ahí han venido a hablarnos de ese Banjo, primeramente por Radio Aclo, y nos han informado y nos han informado y entonces, bueno, nos hemos animado a participar en ahí, y como nos han dicho, como los que tienen emprendimiento más, los que necesitan, entonces, bueno, de esa manera yo me he animado a participar en ahí, pero ha sido bueno, ¿no? Eso, bueno, nos han capacitado todo, ¿no? Cómo tenemos que trabajar, todo eso, entonces mucho ha servido eso. No dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. Banco PDB, gracias a eso mi negocio ha crecido, nos han ayudado mucho, ¿no? A hartos mamás les han ayudado, y quiero que siga creciendo, ¿no? Mi negocio, que siga habiendo esas ayudas para todas, ¿no? Esperamos eso siempre. Hacer pan es, digamos, trabajar fuerte por mis hijos, ¿no? Por ellos trabajar, y también, ¿no? A la gente, digamos, que no falte, digamos, el pancito de cada día, ¿no? Que siempre nos piden cada mañana, cada día tenemos que estar llevándonos, tenemos que fallar. A mí me pueden encontrar aquí en Alto Sucre, ¿no? Llamándome a mi celular igual, como... Mi celular es 77, 13, 41, 27, me llaman ese número nomás, y yo con gusto les atiendo, ¿no? Nosotras podemos, y aunque tengamos babas igual se puede, y eso les diría yo a las mamás, ¿no? A las mujeres. Huellas Verde El programa de contribución social del Banco de Desarrollo Productivo Construyendo una Bolivia productiva y soberana para el vivir bien en armonía con la madre tierra Para mayor información, entra a nuestra página de Facebook, Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. O a la página web www.bdp.com.bo